En esta época de frío, existe una amenaza aún mayor para los niños, por lo que se recomienda mantenerlo, sobre todo si no hay necesidad de hacerlo, fuera de donde haya aglomeraciones. Mucha gente, como centros comerciales, mercados, porque ahí es donde más expuestos estamos a que una persona nos estornude o al toser nos pegue en los virus que esa persona tenga. No deje a un niño con fiebre más de dos días, sobre todo si es persistente o si detectan alguna dificultad respiratoria. Y recuerde que en las dependencias del sector salud se aplican vacunas que ayudan a prevenir las enfermedades respiratorias y virales. Escuchemos al doctor Sergio Marcos de la Cruz, encargado del Centro de Salud de Álamo. ¿Cómo podemos prevenir? Pues prácticamente es mediante las vacunas. Actualmente nosotros llevamos en el Centro de Salud el programa de vacunación. En estas fechas ya iniciamos prácticamente con la vacunación contra la influenza en niños de seis meses de edad a dos años, once meses. Entonces, dentro de las recomendaciones de cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades, estar al corriente con nuestro esquema de vacunación. Así que cuida a sus niños y no los exponga en estos días frescos. Pero además de los niños, es necesario que la ciudadanía en general acuda para que se apliquen las vacunas, pues así se evitarán cuadros de neumonía. Reportó para BMTV Noticias, Rosángela Cortés. Gracias. Gracias. Para los niños, es necesario que la ciudadanía en general acuda para que se apliquen las vacunas, pues así se evitarán cuadros de neumonía. Reportó para BMTV Noticias, Rosángela Cortés.